Cuántos años de pruebas de amor, de esperanza y lucha Nuestra madre es nuestro Cuántas almas, oyendo tu voz, volverán de nuevo a tu hijo nuestro Si algún día negaré tu amor, vuelve madre a hablar en mi dolor No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado Madre, guárdanos en la esperanza En Garabandal, tú estarás por siempre a nuestro lado Madre del Señor y madre nuestra Tú eres la esperanza nuestra, contigo llegaremos y al final Tú vivirás en medio nuestro, María, queremos ser tu hogar Tú diste a luz a la esperanza, contigo sé tocarle la verdad El triunfo es de la Inmaculada, María, de Garabandal No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado Madre, guárdanos en la esperanza En Garabandal, tú estarás por siempre a nuestro lado Madre del Señor y madre nuestra Madre del Señor y madre nuestra Madre del Señor y madre nuestra Ustedes sincera